Hola, mi nombre es Carla Patricia Licona Juárez, tengo 17 años, soy atleta paralímpica en la disciplina de natación. Llevo entrenando natación en alto rendimiento hace 3 años, en el 2016 fue mi primera paralímpiada nacional, en la cual obtuve cuarto lugar en 4 pruebas. Yo perdí mi pierna a los 9 meses de nacida debido a una inyección mal puesta. Aquí en la clínica de rehabilitación humana llevo desde los 2 años con la doctora Cristina Picasso y mi experiencia es increíble. Yo tengo la piel muy sensible en mi muñón y ella logró hacerme un socket que me quedara perfecto. Yo tenía mi amputación debajo de rodilla. A los 7 años me amputaron por arriba de rodilla y todo fue debido a que me dejaron muy poquita tibia y el temor se estaba arqueando. Entonces, desde los 7 años se me ha sido muy difícil caminar con una rodilla mecánica. O sea, ya estaba acostumbrada a mi rodilla. Pero a este cambio se me ha dificultado muchísimo. Pero la doctora Cristina ha logrado un socket perfecto. O sea, que le queda, es adecuado a mi muñón. No se irrita, no le causa nada a mi muñón. Entonces, busca cualquier material o bueno, un material específico para mi muñón. Entonces, yo con ella me quedo, en esta clínica me quedo, o sea, no voy a cambiar. Y pues les agradezco mucho a todos los de la clínica de rehabilitación por sus atenciones. En especial a la doctora Cristina y al señor Gabriel. Yo recomendaría la clínica de rehabilitación humana porque es increíble. O sea, me ha ayudado a adaptarme a mi vida cotidiana, tanto deportiva y cotidianamente. Me ha dado mucha seguridad a mí misma y quiero agradecer a la clínica por todas sus atenciones. Gracias. Gracias.